Luego de 24 horas del incidente ocurrido en el colector 19 en el sector de Lizama, podemos dar un parte de avance importante de las actividades de recuperación ambiental. Hemos establecido seis puntos de control con nueve barreras mecánicas y a su vez hemos ubicado de forma preventiva barreras oleofílicas que nos permiten controlar en algún momento alguna iridicencia que pueda avanzar sobre la quebrada. Es importante informar que tenemos en este momento siete cuadrillas ejecutando labores y en las próximas horas están próximos a ingresar cuadrillas por parte de la comunidad que nos van a permitir realizar esa actividad fina de detalle y limpieza en las paredes y en el cuerpo de agua. Desde este punto de vista queremos dar un mensaje que estamos totalmente comprometidos con la limpieza, vamos a tener actividades las 24 horas del día y esto nos va a permitir poder restablecer lo antes posible las condiciones en el afluente natural.